Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal en un nuevo vídeo. Bueno, hoy os traigo la cajita de Primord que me acaba de llegar. No la he abierto, no sé lo que trae. Solo sé que trae un delineador líquido, que es lo que nos dijo la propia marca, ¿vale? que traía. Fue como un pequeño spoiler que nos hicieron, entonces tengo muchas ganas de abrirla a ver qué trae. Este mes me ha llegado antes de tiempo. Normalmente siempre las envían del 10 al 15. Estoy grabando esto hoy martes, día 8, entonces bueno, me llegó esta mañana. La he dejado sin tocarla, sin abrirla, porque quiero que sean primeras impresiones, a ver qué me aparece en la caja porque vais a ver mi cara. Pero me ha sorprendido que me ha llegado súper pronto, así que nada, estoy súper contenta. Os voy a decir un poquito lo que llevo en la cara. Vale, de base llevo el Tinted Hidrator de Wet n' Wild, que sabéis que me gusta mucho, es muy legerito, unifica el tono, me dejo la piel muy bonita, así que nada, esto es lo que llevo. Después, mejillas y todo esto, no os puedo decir lo que llevo porque lo vais a ver en el siguiente vídeo en acción. Así que nada, las mejillas, tenéis que esperar un videíto más para el domingo y lo vais a ver. Después, los ojos me he hecho algo súper básico, me he hecho un delineado finito en lápiz, primero en lápiz marrón, lo he difuminado. Y después me he puesto unas sombritas, pero vamos, me lo he hecho con la Mercury de Huda, que sabéis que esta paleta me encanta, me flipa. Es una de mis favoritas, esta de aquí, he utilizado tres sombras para hacerla. Me he puesto el tono Galaxy por todo el ojo, después el tono este de aquí, que no sé cómo se llama, el tono Karma, he hecho un poco de transición con él. Y después me he puesto el tono Super Moon, que es este blanquito de aquí, que es como perlado, no sé, precioso. Esto, mirad, es así, hay que difuminarlo para que quede bien. Me lo he puesto en el lagrimal y ya está. Y después me he hecho un delineado muy, 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 muy finito, como ya lo veis, con el delineador líquido de Primark, este de aquí. Que me parece una pasada, ya os lo dije, que me encanta este delineador. Pigmenta muy bien, ya lo veis. Así que nada, esto es lo que me he hecho los ojos, nada más, hago un super simple, básico. Después, en los labios llevo el 115 Founder de los Matteic de Maybelline, que es un tono precioso. Es de los pocos tonos oscuros que me gusta como me quedan y no se me marca mucho la línea de aquí dentro de los labios. Es que tengo aquí el espejo. Y la verdad que me aguanta muchísimo. Hay otros más oscuros que como que me dejan la línea, está muy fea, se me va muy feo, no me gusta como me quedan. Pero esto tengo que decir que es mi labial oscuro favorito, porque creo que me favorece, que me gusta. Así que nada, vamos a empezar, que sí que tenéis muchas ganas. A ver, la voy a sacar de la caja de cartón. Va, la cajita viene pues así, como cada mes. Ya no tiene ningún secreto, la voy a abrir. A ver, voy a intentar no mirar mucho. Vale, voy a sacar los papelitos. Aquí, ay, ya estoy viendo una cosa. Y os puedo decir que me encanta, pero bueno. Aquí dentro viene todo, voy a intentar no mirar. Ahora os iré diciendo los precios. Vale, me dejo el folleto aquí, sin mirarlo. Y ahora voy cogiendo, tal y como vaya saliendo. Bueno, viene así, así la cajita. Estas cosas rojas que vienen, no me gustan nada, es una mierda. Pero bueno, voy sacando. A ver, lo primero cojo... Ay, madre mía. Vale, lo primero que he cogido es una base de maquillaje. Es la Photofocus Foundation de Wet n Wild. Por favor, hola. Tenía unas ganas de probar esta base que de verdad me parece un puntazo. O sea... A ver, ¿qué tono es? El tono Soft Beige. A ver. Yo hubiese cogido uno más claro porque... Me va a quedar un pelín oscuro, pero bueno, tengo un clarador de bases. Voy a ponerme un poquito aquí la mano. Qué ganas tenía de probar esta base, no lo sabéis vosotras. Ay, ahora os diré el precio. Vale, me lo he puesto aquí, un poco de mala manera. A ver qué tal. ¡Guau! Me parece precioso. Eso... Bueno, igual sí me queda bien el tono, ¿eh? Oye. ¡Guau! Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Ahora, una piel más oscura. Yo no sé qué va a hacer con esta base. Porque, claro, aquí yo imagino que vendrá el mismo tono para todo el mundo. No sé cómo lo van a hacer, pero bueno. Y la base, es que tengo que mirar aquí. La base bien vale 7,29, chicas. O sea, ya solo la base vale 7,29. Y lo que nos dice es, una es una base perfeccionadora de alto rendimiento que ayuda a disimular poros e imperfecciones. Se difumina perfectamente en la piel, logrando un acabado luminoso e hidratado. Bueno, me encanta. Su cobertura se dosa y cremosa. Se puede modular fácilmente, de media a completa. Se adapta a todo tipo de pieles, de normales a secas. Bueno. La mía, mixta grasa. Pero bueno, polvos de sellar y fuera. Además, cuenta con el efecto fotofocus, que se convertirá en tu aliado perfecto para los selfies. Luce una piel bonita y sin brillos. Uy, me encanta. Bueno, puntazo, de verdad. Voy a seguir. Esto es un serio antioxidante con vitamina C, vitamina A, vitamina E. Uy, qué buena pinta. Es de la marca C, Berrica. No sé cómo se pronuncie bien esto, si es así. Vamos a abrirlo. Uy, qué bien me va a venir un serio. Ahora que me estoy acabando el otro. Por favor. Qué pasada. Qué pasada, de verdad. Me está gustando mucho la cajita. A ver qué más trae. Es súper denso. No sé si podéis ver. Es así. Uy, qué bote más precioso. Es de plástico. No es duro. Tanto plástico. Pero bueno, voy a ponerme en la mano. Hoy se ve súper denso. Me voy a poner un poquito en la mano. A ver qué tal. Me he puesto aquí dos puntitos de nada. Vale. Huele súper bien. Mira. Ya está. Se ha absorbido completamente. Vale. Esto para antes del maquillaje. Para preparar la piel. Creo que quedará estupendo. Porque se quedó como un poco pegajosito. Pero no pegajoso en plan graso. No, no. Para nada. Bueno. Es que de hecho. Ya está absorbido. Mirad. Mirad. Nada graso. Nada graso. Cero. Cero, 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 cero graso. Es que me flipa. Me encanta. Bueno, 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 bueno. Es que esta caja de verdad este mes se está superando. Madre mía. El cero lo que nos dice es. Ayuda a mejorar la apariencia de la piel y despierta toda su luminosidad natural. Es ideal para todo tipo de piel. Es estupendo. Tiene vitamina C, vitamina E, vitamina A. Tiene hidrolato orgánico. Mejora la elasticidad y la hidratación de la piel. Es antioxidante para combatir los signos prematuros de la edad. La vitamina E es antioxidante que ayuda a minimizar los signos de envejecimiento. Bueno, 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 bueno. Y la vitamina A aumenta la luminosidad. Bueno, me encanta. El precio 5,95. Bueno, ya solo con estas dos cosas. Ya tenemos la caja amortizada. Voy a seguir a ver qué sale. Aquí. Toallitas íntimas. Ah, bueno, bien. Mirad, toallitas íntimas para nuestras cositas íntimas. ¿Qué os voy a decir? Ya sabéis para qué son las toallitas íntimas. Sin más. Vale. Las toallitas valen 1,99. Así que súper bien también. Voy a seguir. Por aquí sale un botecito. 7 segundos. Express Repair. Tratamiento con queratina líquida y serum de perlas. Según lo que entiendo. Cabello muy dañado. Bueno, bueno. A ver. Revolucionario tratamiento express reparador sin sobrecargar el cabello. Tan potente como una mascarilla clásica. En solo 7 segundos. Se transforma en una sensual crema para un cabello brillante, reparado y sin sobrecargar. Bueno, me parece. Es súper... Mirad. Es así como gris. No sé si podéis verlo. Es así como gris. Bueno, qué pasada, ¿no? A ver. Voy a olerlo. ¡Oh! Ahora huele fuertecito, ¿eh? Eso... Bueno. Bueno, hoy mismo, que me voy a duchar ahora mismo, cuando acabe de grabar, lo voy a probar. Huele súper fuerte. Y os voy a decir qué tal. Pero es que a mí esto me vendrá... Huele muy fuerte. Esto me vendrá de perlas porque tengo unas puntitas ahí un poquito castigadas. Así que nada, lo voy a probar. El precio de esto... 5,99. Así que nada, me parece súper bien también. Bien, lo siguiente... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es una pasta de dientes de carbón natural. Pero es que... Os voy a enseñar una cosa. Ahora vengo, ¿eh? ¿Lo veis? O sea, es mi pasta de dientes favorita. O sea, mirad cómo la tengo. Es que estoy flipando con esta caja. De verdad, me está encantando. Es que estaba dudando si darme de baja o no. Pues que después de esta caja... No me voy a dar de baja porque es que me encanta. O sea... Os explico. Esta pasta de dientes empecé a utilizarla en el embarazo. Cuando hace dos años, cuando estaba embarazada de mi hija, me dolía un montón la sencilla. Pero un montón. Era frío, calor... Da igual, con todo. Bebiendo agua me dolía. Me dolía los dientes, la sencilla. Todo era insoportable. Tenía... En general los dientes no son las sencillas. Es que los dientes muy sensibles. Entonces, probé con esta marca, Biomed. Yo me cogí primero la de coco, ¿vale? Porque de este tipo hay de mandarina, de coco y la de carbón, ¿vale? Son pastas naturales. Tienen un 98% de productos naturales. Yo me cogí la de coco para probarla. Y de verdad, chicas, fue usarla dos veces. Y ya se me quitaron los dolores de muela. De muela no, de encía, de dientes, de sensibilidad, de todo. O sea que se me quitó todo. A partir de ahí, voy intercambiando la de coco por la de carbón. Limpia muy bien. Deja la boca muy fresca. Blanquear. No sé si blanquea demasiado porque no sé deciros. Pero bueno, que sepáis que si tenéis los dientes sensibles, os recomiendo esta pasta de dientes al 100%. Yo, ya os digo, fue mi salvación en el embarazo porque es que era insoportable el dolor que tenía en la boca en general. O sea, de verdad, era una cosa insoportable. Y esta pasta de dientes me salvó a mí la vida. Vale sobre los 270, 280, una cosa así, os lo diré. 275, ¿vale? O sea que más o menos es lo que os digo. Así que, o sea, no puedo estar más feliz porque me haya tocado esta pasta de dientes. De verdad, me encanta. Os la súper recomiendo, chicas. Aunque no sea en la caja, si podéis encontrar esta pasta de dientes, probarla porque os va a encantar. Es una pasada. Así que, uy, qué feliz estoy. Y creo que ya no... Ah, sí, me quedó una cosita. Bueno, me queda lo que ya sabía que venía. ¿Vale? Es un delineador líquido de la marca Mina. Creo que se pronuncia. Este de aquí es negro. Vale. 24 horas. Pen eyeliner. El tono negro. Vale. ¿Qué pasa? Que tengo el de NYX. Tengo el de Primark. Que me encanta. Entonces, este no lo voy a abrir. Creo que lo dejaré para un sorteito para vosotras. Porque es que tengo tantos que se me acabarán secando. De hecho, el del Primark ya se me está empezando a secar un poco. Porque es que, claro... Un día me lo dejé abierto. Estuvo abierto como una semana. Y lo segundo, que claro, que tengo este. Tengo el de NYX. Tengo otro más así líquido. Entonces, tengo muchísimos. Y me da pena porque se acaban secando de no utilizarlos. Entonces, bueno... Creo que este ni siquiera lo voy a abrir. Me vais a perdonar. Pero bueno, es un lápiz. Os lo voy a enseñar aquí en el folleto. Es un lápiz así. ¿Vale? Con punta de boli. Tiene una pintaza. Y bueno, es que el precio es un 14,96. O sea... Flipas. Es vegano. Acabado mate intenso. Dura 24 horas. Me parece... Un puntazo. Pero ya os digo. Creo que lo voy a dejar para un sorteito. Para vosotras. Porque es que... No le voy a dar uso que se merece. Porque tengo ya muchos abiertos. Así que nada. Ahora sí que sí. Caja. Caja vacía. Bueno, pues esto ha sido todo. O sea, de verdad. Me parece... Ahora mismo voy a utilizar esto. Ya os diré qué tal. La base la probaremos en el siguiente vídeo. El serum lo voy a probar hoy mismo. Después de ducharme también. Cuando me haga mi rutina de noche. Y bueno. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Después de esta caja. No me voy a dar de baja. Porque es que me ha encantado. Creo que... No podría haber sido mejor. Porque es que viene de todo. Y la base me encanta de verdad. Si queréis conseguir la cajita. Os dejaré el enlace en la caja de información. Tenéis que poner vuestro correo electrónico. Porque ahora mismo está agotada. Tenéis que poner vuestro correo electrónico. Y en cuanto esté disponible. Os avisa para que podáis comprarla. Así que chicas de verdad. Aunque solo sea esta caja de ahora. Porque no hay permanencia. Tú puedes cogerla y quitar y darte debajo cuando tú quieras. Por 10 euros. Creo que esta caja de febrero. Es una auténtica pasada. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así. Suscribiros al canal. Dadle un dedito arriba. Y dejadme en comentarios. Si vais a pecar con la cajita. O si ya la habéis pedido. Si ya la habéis comprado. Ya habéis probado alguna cosa. Dejádmelo en comentarios. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!